Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Turismo Misiones Televisión, este espacio que desde Misiones Online generamos todas las semanas para tratar los temas referentes y vinculados al desarrollo del sector turístico de la provincia de Misiones. Hoy vamos a estar hablando de una importante reunión que se realizó en el marco del Parlamento del Mercosur en Foz de Iguazú para hablar del problema de migraciones en la frontera. Hay camioneros para el transporte de cargas que duermen hasta 5 o 6 días arriba del camión, dentro del camión, esperando que la receita federal o esperando que algún despacho aduanero entre Brasil y Argentina los habilita a continuar, algo realmente inhumano. Hay pérdidas en el sector turístico por la demora, muchos turistas que no quieren ingresar a Puerto Iguazú porque demoran demasiadas horas en poder hacerlo, cuando hoy con la tecnología existente en pocos segundos se puede resolver ese trámite sin dejar de controlar por la cuestión de la seguridad en la Argentina. Lo mismo pasa en el Puente Posadas Encarnación y en cualquier otro sector fronterizo. Entonces, ¿cómo impacta esta reunión del Parlamento del Parlamento del Parla Sur en Foz de Iguazú en el sector turístico? vamos a estar hablando con uno de los representantes de Misiones en el Parla Sur. También vamos a estar hablando acerca de innovación, desarrollo hotelero y de inversiones que en este caso está haciendo la Reserva Virgin Lodge en Puerto Iguazú. Y además toda la información y las novedades vinculadas al sector turístico de nuestra provincia y las novedades que impactan en este sector turístico, aunque no necesariamente surjan desde la provincia de Misiones. Vamos a entrevistar a Diego Sartori, representante de Misiones en el Parlamento del Mercosur. Diego Sartori fue diputado nacional, funcionario, empresario de nuestra provincia. Conoce realmente muy bien todo lo que es el entramado y la necesidad empresarial para desarrollar la actividad económica en Misiones y por ende la situación y los conflictos en las fronteras y especialmente en los pasos de frontera en Audana y migraciones que tanto impacto tienen también en el sector turístico. Hola Diego, ¿cómo estás? Marcello, gracias a todos y a todos los visitantes de la iglesia y a la gran audiencia de la institución para... Siempre un gusto saludarte, Diego. Bueno, la semana pasada hubo una reunión del Parlamento del Mercosur en POS de Iguazú, tres días de deliberaciones y uno de los temas centrales es esta problemática de frontera, de migraciones, de aduana que impacta negativamente en el sector turístico, en el comercio, impacta negativamente en el transporte. Un poco lo que te pedimos es un resumen que nos haga de qué se hizo en esa reunión, cuál fue tu planteo en nombre de la provincia de Misiones y después concretamente en el tema turístico. Mirá, mirá, fue un buen tinterio, el ser de la parlachuk. Fue, fue a donde decidimos todos los aparelores problemas en los países del escuelo desde el paso de donde se hizo. Que es fundamentalmente en Iguazú, fue de Iguazú. Pero también desde el punto de miocatú y a veces, a yo de la derecha, ocurren problemas, que bueno, como pasó a un doctor parlamentario, solo de cinco compañías y tres, decidimos que íbamos a seleccionar a Iguazú y a la proteger para la edición de los problemas. Bien. La primera vez, pues yo ocurrió a Marcelo, que se quedaba parlamentario al argentino, vio con su propio ojo y vivió en el pueblo propio que hubo, decimos en el sexenero, en el paso de lo que le hizo a la bajada de la región, en el pueblo de Guazú, que se necesitara pasar a la proteger a poder de gozo. O sea, experimentaron en carne propia lo que le pasa al ciudadano cada día. Que es el que está acá en laama, pero en el paso de lo que le daba todo día. Quiere ir a Iguazú a comer, a liar o guiar o quiere venir, o quiere ir de alguna manera, o podemos hablar un lado del futuro mismo ahí. Sí. O sea, de la pasión, o podemos hablar de la nariz, o hechacarraba, o lo que usted quiere, por el chacangir, bueno, dónde, misión de nada más, ya sabemos todos, que una provincia, que tiene la de dos ahí, le dice, ¡Dini, yo creo que hay un primer día de al 많이 para todas esta problemática! Sí, sí. Entonces, el gobierno de la renovación llevaba como política de Estado preocuparse de tratar de solucionar las fracciones que son propias de vivir en un lugar nuevo nuestro. Fue el que estaba en honor de que me llamaba el nuevo gobierno y también como un representante del PANASPANAS en la provincia de Misiones, me tocó a mí hablar de la Lámara de Recursos de Bogotá, donde estaba todos los abatones, los abatones, los abatones, los abatones y los abatones, el equipo que estaba representada en la Lámara de Turismo y Guaguasú, que el representante de otros géneros estaban a nuestros canales, a nuestro canal de YouTube de Boston, entre ellos y Alvarayero, y este abatón de la Lámara de Recursos de Bogotá, al respecto. No es el método de Asesor de Aramara de Recursos de Bogotá, mi plan de radio fue el de Ciencias del CAC, nosotros los detenemos que atradarle a Asesor de Bogotá a la gente. Aquí quien quiere operar es el tata, que hace a su digno ni hablar, pues eso es nada, de mi mamá que te diga que aún no se esté muy maravilloso, no lo tenemos ahí, eso es la cara de la huevos y necesitamos a sacristar la lazo de ver. ¿Cuál es el alanteo concreto que hizo ahí? ¿En empleo o no? En empleo era el ejercicio de desarrollo de la inteligencia artificial, de todo lo que tiene que ver en la tecnología moderna, sin dejar arreglado a las cuestiones de accesibilidad, sin dejar arreglado a las cuestiones que tenemos que ver en el trataflo del niño, con todas las personas que dicen que es un lugar arreglado apático, bueno, la estrategia de la frontera era, y yo podía robar el número de la teoría anteriormente. Es decir, no hablamos de sacar los rolexones y los controles de ver que no tendríamos su rolera base, sino que ha facilitado el paso, para decir, si voy a venir en un auto, hoy, no necesariamente tiene que estar aprendido dos horas y media, porque tiene que estar tipiado, no necesito la cúpula de los empleados de migración urbana. Si yo creo que te tecnificas, de una forma más rápida, en las cuestiones de que tiene que hacer que sea ágil, la integración en el barrazo para protegerismo. Porque si eso es algo que se está arreglado por su fuerza, no existe. Entonces, eso es un asesor de un usuario. Ahora, Diego, fíjate vos que ahí hay dos posibles soluciones, por decirlo así, ¿no? Una, claramente necesaria, es dotar de tecnología que ya existe en el mundo, donde es un código de barras, ahí está la lectura del documento y dura 15 segundos en hacerlo. Y no un empleado tipeando uno por uno los datos, leyendo, pues se complica. O la otra es como hace Brasil, que corrió la frontera de control y la gente que entra a Fódigo Azul, entra sin controles. Ahora, si va a salir de Fódigo Azul, eso es otro tema. Y quizás hasta puede haber un mix de esto. En principio, el principal objetivo es dotar de tecnología. Este sería el primer camino. Sí, y tú la vas a llevar a llevarlo. Pero yo soy un asesor enemigo de tratar el problema de la necesidad para adentro. Ahí hubo ese símbolo, no, el latín de la vida, con eso hubo una gran banda. No, la necesidad de la vida, que no va a volver a la banda. Claro, o a fuerte libertad o a alguien. Siempre, siempre el problema es lo que quiero. Pero agilizar en las posiciones. Porque yo soy un hombre que tiene algo civil o tecnología y a poder enamorar. Y que habrá una inteligencia científica en el de todo eso. Este, si usted le debe ver un datitico que va a dar el valor, ¿no? Si vos me volviste en el lado, tú a la verás. O te va a dar esas políticas que hay. No sé si otro. Para cagar a nadie, no me cago tu DNI. ya existe la tecnología pero además Diego vos que también viajás mucho con la tarea que tenés ya tenés países que te ingresás al país con un escáner en los ojos nada más, es decir ni siquiera todo este trámite burocrático que tanto estamos soportando como dijiste bien vos a esta altura de la historia yo te he hablado a todos mis cuñados viviendo en Alemania cuando vuelvas a la de otra zona si no, no te enterás que vos te enterás porque está la bandera vos te enterás porque está la bandera o estás hablando de algún idioma que no era el que vos estaba porque si hay Alemania estás hablando francés o alguna cuestión pero no te enterás porque hay algo que te enterás no porque está analgizada las cuestiones de oro si ingresarás a otro país de la autotorna si en la mayoría de los casos toda la gente que tenga el pasaporte de esos países va directamente a la máquina y si tenés si tenés todo en otro país este bueno también con toda la tecnología por ejemplo que tienen nuestro pasaporte también en ese sentido totalmente bueno esto en materia de migraciones ¿cuál fue el consenso? digamos este fue tu planteo ¿cuál fue el consenso o la conclusión final del Parlasur en esta reunión en FOS con respecto a este tema? bueno te cuento este fue el consenso de la autotorna y hasta de esta maratamana tío todas las balas ahora ahora en general en la autoridad ahora en el CIR hubo 7 líderes por la reunión que fue la primera que se le da que le tenía en el lugar y trataba a las horas ahora en la situación pero que fue tal alguien que se le dio que soportó una competición de derecho para tratar y soportar estas cuestiones ¿por qué? no era necesario para decir como no hacer un misión que se le da un dolor sí la decisión no va a pasar una competencia y una competencia de la nación ya no va a ser editado hasta ahora ahora el poder ejecutivo los poderes ejecutivos sobre el inventar rara 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 entonces quisimos morir de todo pero ahora aclarar río en Buenos Aires ahora en se siente inclusive de la administración de la fortuna ahí en el avión de de oposición de cubo este grupo de una sesión especial y una ordinaria donde también en esa reunión en la jacobo de heredera tiene una como un incorporador de la delegación argentina y en la otra mayor como los gobernadores que planteaba esta cuestión que no cambió de ahí esa sesión ordinaria no 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 si viene con la gente que se saca para lo no y bueno todas las cuestiones de la gente que vive en la sala frontera es decir yo quiero lo mismo para la mi lugar a donde me digo porque quiero visitar en intercación se había una diversión bueno muchachos con aburrudo y en serio y si hablamos de un país hay mi el programa si no no hay de querer es utilizar los recursos bueno no una negociación bien yo claramente ponemos el la energía el foco nosotros en el tema turístico pero quiero un par de minutos que puedas desplayarte también acerca de los otros temas me imagino que también el transporte transporte de carga intercambio comercial también todas estas cosas fueron abordadas con con la misma temática digamos de fronteras no sin ninguna deuda y ahí no lo dividido con la política que estoy hace 60 años no sé si no lo digo yo lo digo en el mismo presidente de la granada de humana y un pocos que además se subió todo este escenario de camión y dirijo en mi empleo total de la abogada argentina o de las cuestiones que piensas así no de todos los países lo que hace mucho se ha hablado de que el mundo de la banda se refiere a los diámenes donde la región no se pone al acuerdo en decir cómo hacemos para hacerlo de la mamadería que nosotros hoy entendemos que les quiere el mundo de la banda al alimento del mundo de la banda tenemos que tener nosotros se le va a dar a las especciones para reportar a reportar cuando tú perdés de tiempo se ha sido de seis en general meses y bueno entonces entonces hasta que te dan las ganas totalmente entonces vos lo han dado ahí que quieres que sabiarias que tienen todo que necesitas hacerlo además exactamente entonces aquí le hiciese la una propuesta de la cha cha chaña en el medio ojo ojo no te voy a decir que os ha sacado con los rulles no te voy a dar nada ni a guisar pero si no te sientes bien ni de cacas digo como siempre un gusto hablar con vos un abrazo en su minuto pero por supuesto no hablan de ganas nos volvemos en este programa dedicado al sector turístico donde nos interesa especialmente saber cuáles son las tareas que vienen realizando en materia de proyectos inversiones mejoras servicios nuevas experiencias para los turistas y para mejorar la oferta turística del destino misiones y del destino Iguazú cataratas vamos a entrevistar ahora a Daniel Mendoza es el gerente de la reserva Virgin Lodge que está en Puerto Iguazú Daniel como estás buen día buenos días buenos días como estás un gusto nosotros realmente hemos tenido la oportunidad de conocer la reserva Virgin Lodge y te digo de impresionarnos pocas veces te sorprende tanto un lugar que te promete una experiencia con un entorno selvático y que realmente lo cumple transitar las pasarelas de la reserva Virgin Lodge es caminar por el medio de la selva con un servicio de mucha calidad que lo hemos experimentado lo experimentó todo el equipo acá está Ana también está hola Daniel ¿cómo estás? hola Daniel ¿cómo estás? buenos días y un poco es la gente está viendo las imágenes de todo esto que contamos pero que nos cuenten qué están haciendo Daniel qué perspectiva qué proyecto qué están planificando para la reserva en este momento estamos planificando para la reserva un lugar totalmente reservado para parejas para personas adultas donde van a tener un servicio totalmente exclusivo donde el lugar cuenta con unas habitaciones de 52 metros cuadrados bastante cómodas para para el hacer de dos personas una pareja o una luna de miel un casamiento lo que sea perfecto estamos planificando y aparte de eso nos vamos a ampliar con con lo que va a venir la reforma estamos construyendo también una pileta que tiene 50 metros por 17 metros que es como para estrictamente para ese lugar más un área de lo que es de la gastronomía que va a tener todos los servicios en ese mismo lugar la reserva y otra reserva se van a llamar abajo de él cuenta con 1300 metros cuadrados en lo que va a ser la área de gastronomía ser un amplio lugar lugar para que la gente quede más cómoda y que no estén aglomerados no habrá chicos en ese lugar porque como que estamos incluyendo tenemos el hotel que es la reserva de un lado que es familia y del otro lado que es otro lado que es exclusivamente para adultos bien actualmente cuántas habitaciones tiene la reserva digamos capacidad para recibir a cuántos turistas y en esto que están haciendo imagino que se amplía la capacidad sí en este momento se amplía mucho más la capacidad porque tenemos la parte reservada para adultos ya tenemos 24 habitaciones estamos por inaugurar las últimas ahora hasta 24 y lo que el otro área de servicio en completo general del hotel tenemos 78 habitaciones con las nuevas 6 las 8 que vamos a inaugurar vamos a llegar a 86 86 y 16 habitaciones 86 y capacidad de pasajeros entonces capacidad de pasajeros como nos reduce un poco limitado lo que es la parte adulto aunque solamente dos personas por habitaciones y obviamente que no bajan la cantidad de ocupaciones pero tenemos por así 87 casi 200 turistas es realmente espectacular un muy buen número pero además digamos este sector dedicado exclusivamente a parejas eleva también la prestación de servicios la calidad la oferta el precio digamos todo el dicho que se pueda explotar turísticamente desde allí exactamente si en verdad que los precios son bastante accesibles los son como es un modelo de prueba que estamos haciendo ahora para ver cómo reaccionar para la vista de los webpays y tenemos muy buena evolución entonces si los precios entre todos están razonablemente de acuerdo al lugar no tenemos una tarifa muy alta para ese espacio todavía porque estamos jugando como son en las categorías que las que tenemos en la cuarta categoría más alta pero en la quinta todavía la tenemos que sigue siendo las famosas pilas de la que sigue siendo todavía una de las primeras categorías hasta que la terminación de este edificio para por eso concluirlo que es un área reservada para ahí bueno ahí prepararíamos la vista de cada pasajero daniel tenés para contarnos un poquito de la inauguración del nuevo espacio gastronómico a orillas de la pileta contanos un poquito las características bueno las preferencias también de los visitantes que pueden disfrutar allí ahora no si ya hace una semana que la están disfrutando hicimos la inauguración con mucho éxito pensamos que iba a tardar un cachito más que la webpays acostumbre a ver la producción de su propio alimento bueno vi que fue fantástico y muchas me imagino de parte de los huéspedes veo muchas reacciones muy positivas el éxito fue bastante bueno porque el espacio no es tan grande pero vamos con una cocina medio chica y que en realidad tiene 16 metros cuadrados nomás y eso incluye un bar al lado la idea es que tenga contacto con el bar o con la gastronomía entonces si salen muchos tragos de acuerdo a lo que están comiendo es en verdad que fue fabuloso y ver todos los pasajeros aglomerándose para la compra y para su solicitud es increíble es verdad que es muy muy bueno y yo tengo algunos detalles más de ajuste que van a ser en una manera ya más como de visualización de lo que usted desearía solicitar para la parte gastronómica que es lo que va a comer en ese momento hay una propuesta gastronómica ya establecida en ese sector Daniel si solamente Gnac solamente lo que es servicio de Gnac lo que es sanducería pero tenemos tremenda sanducería lo que es le doy un sanducer bien bien necesito del hogar que es como que te vas a pedir un lomo pero pedís un lomo pero de sorbito imagínate es algo increíble y personalmente aplicándole la 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 ese momento para que todos lo hacen la la movilidad de ver cómo el proceso lo hacen el pan en el momento el pan para el sanducería todo lo hacen en el momento me gustaría que nos detengamos también un momento para repasar un poco los números de lo que fue la temporada de invierno que bueno que llegó a su fin si nos podría comentar un poco un balance la semana pasada hablábamos con Sandro Lescano decía que hubo una merma si ustedes por ahí la sintieron así que me gustaría que nos comparta un poco los números que tengas en términos de ocupación y afluencia de turistas y también si nos podrías especificar de qué puntos del país por ahí vienen los turistas nacionales justamente si julio no fuera perspectiva de los años tuvimos un 60% argentino la mayoría era en el río y Córdoba bien después tuvimos 40% en la parte de extranjeros muchos extranjeros ¿de qué parte tuvimos mucho de nacionalidad francesa muchos americanos porcentaje no me marqué para marcarle bien tuvimos franceses muchos americanos en la parte europea bastante en Italia Francia tuvimos gente de Portugal tuvimos gente de Suiza así que bastante mezcladito y mucho más enero fantástico que haya regresado ese turista que además tiene otro nivel de gastos tiene otro nivel digamos de generación de recursos para todo el sector turístico en donde se hospede sí sí en verdad que es tener el turismo tranquilo es algo fantástico verlo verlo de nuevo nuevamente contándolo nuestra ciudad que antes era tan en fin hablando de uno antes de lo que fue la pandemia era un total lo que teníamos este hotel era un 90% siempre casi un 100% todo el año y la pasión era bastante alta se reía muy bueno Daniel respecto a esto me gustaría consultarte si implementan alguna estrategia específica para atraer turistas internacionales si exactamente en esta manera yo veo trabajo así o una 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 bebé o una casa el centro de y o no sé veces yo veo que están en el lugar para tener las ni alas y todas las ganas exclusivamente para una droga más de una persona y el carácter yo capaz de ver el derecho a los materiales como fue el evento bien también tengo gente en verdad si es una nada en la tabla de veces también me como asesor y para la la parte de ayer de lo que hice es el grimo asesor estamos hablando de seis billones no y si vuelvo a poner seis millones de habitar es el 1-2-5-6 ahora van a ganar a esta es muy muy interesante una una cuestión que nos importa mucho destacar en esta transformación que ha estado ocurriendo en el sector turístico de misiones en los últimos años antes era común que el gerente de un hotel en puerto iguazú era alguien venido de córdoba de buenos aires entre ríos y ahora hay mucho crecimiento gerencial y mandos médicos en el sector turístico nacido y educado y que ha hecho sus estudios en la región concretamente en puerto iguazú o dentro de la provincia de misiones lo que es para destacar también cómo se ha elevado la calidad del recurso humano no sí en verdad que en este momento yo soy el del río de la provincia y y veo que sí y me gusta un show en las reuniones de los del herero si se nos manda mucho la diferencia de los del herero de la reunión de la relación para que estamos estamos esenciales a algo que quiera la divisa se verá a la tercera sesión de bienes cuando hay siempre la gente de afuera lo que me parece muy bueno ese círculo virtuoso que se da también ustedes tienen hay un instituto que se dedica a a dar capacitaciones y a mejorar a la gente vinculada al sector hotelero además del trabajo que tienen cada uno dentro del hotel el exácter a través de tener un el de exis o no lo anunciar a hablar o claro si ser el el instituto de que es que está pasando a ser de su una energía de algo al modelo para facultar a que enseña bastante bien y yo también el jugador se suena sigue muy bueno que es muy bueno después tenemos la acción a este tema la acción a este de buena porque es de buena curso a ocho cursos, capacitación todo el tiempo, tenemos muchas charlas, reunimos, estarán, y eso es lo que me hicimos, así que a mí me parece que también hay que trabajar en un mes ahora. ¿Y cuál sería, esta es la última pregunta de mi parte, el desafío que ves que tiene Puerto Iguazú, el sector de la hotelería, la ciudad? Las cataratas son un emblema mundial del turismo por naturaleza, es una maravilla natural del mundo, elegida por más de 600 millones de personas en todo el planeta, digamos, nos distingue, pero a todo esto hay que rodearle de hoteles, servicios, conexiones, una suma de factores, vos que estás en contacto permanente con los turistas, ¿cuál dirías son los dos o tres desafíos más importantes que tiene Puerto Iguazú o el sector de aquí al futuro? Yo creo que el desafío más importante es tener un método que no te atreves de trocar en un mundo, pero eso lo atreves con el monstruo, si estamos trabajando en la provincia, 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 porque si no nos enfocamos solo cataratas, estaríamos trabajando como siempre en el modelo pasajero tres noches. Claro. Estamos un poquito más en la hermosura que tenemos en la provincia, tan bello, yo lo he recorrido personalmente y me ha gustado muchísimo, tendríamos que dar un poco más de que volvamos a ser realmente comidas a hacer la provincia de la provincia, y yo creo que me empieza a hacer lo hermoso que llega a la provincia, va a varios salarios, los lugares que tenemos en la provincia es muy bonito, y aparte de acordarse que tenemos en la ruta, la ruta verde y más ecológica que tenemos en todo el país. Claro, y si escuchando a todos los turistas que escuchás, ¿cuál es la experiencia fuera de Cataratas que entendés vos que más les gusta o que ya están viviendo, digamos, porque vos tenés una provincia con todo un sector rural de la chacra de la producción, con todo un sector natural del monte, del agua, cascadas, mezcla de ambos, también tenés los ríos, en fin, la gastronomía, la cultura y la historia con las misiones jesuíticas, ¿qué entendés vos que es después de Cataratas el segundo elemento que debería darse o que quieren los turistas? Lo que veo es que el turista busca mucho lo que dice es el turismo aventura, se busca muchísimo, se solicitan demasiado lo que dice el turismo aventura, se re, se re, el único problema es la distancia y la calidad que es por ahí que tenemos más al centro del país, porque los salsos le encantan demasiado, pero preguntan mucho por los salsos, mirá que el salsos que más pronuncia el salsos encantado es el bellaví, me decía que el bellavísta está muy bonito, pero lo que le lo que me dio el bellavísta que está en el centro del salsas es un poco para mí, en el lado, en la invitación a otras canciones, está bonito, está como un salsos por ella, pero no, es muy chichito y estoy en el bolso de calle ayer, pero no, 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 está bonito con una aventura para el salsas, pero no tenemos ese servicio de la provincia, hay que tener a nadie que nos despeje un transporte para llevar a los pasajeros para esos lugares con una uva de coops para su tipo de salsos, ya buenísimo, pasajeros, pasajeros, pregunta a mí, o sea, que bueno, pero un chichito, o sea, tenemos el producto, será el desafío, porque el producto natural está, es una bendición, digamos, que tenemos en esta provincia, ahora, el desafío está en dotarle de los servicios y los recursos necesarios para explotarlos turísticamente y desarrollar allí a nuestra gente, gracias Daniel, la verdad, un placer hablar con vos y enriquecernos con tu conocimiento, muchas gracias, hay mucho, espero que tengan una nación y un día una empresa que venga a dar un poquito una nación de transporte para que podamos hacer un poquito de un momento ojalá que sí, ojalá que sí, gracias y hasta cualquier momento, gracias Daniel, gracias, gracias, teníamos buenos días, chau, continuamos en Turismo Misiones TV y es momento de repasar los principales títulos del sector en lo que va de esta semana, el turismo extranjero en Argentina se dio casi 20% en julio y suma su cuarto descenso mensual consecutivo, en el marco de la apreciación cambiaria que atraviesa Argentina desde ya varios meses, en julio volvió a crecer el turismo emisivo y a caer el turismo receptivo, en particular se destacó un salto interanual del 145,6% en el éxodo de residentes a Chile que se complementó con una significativa caída del 46,6% en la cantidad de trasandinos que arribaron al país, según un informe publicado el lunes pasado por el INDEC durante el séptimo mes del año que incluyó las dos semanas de vacaciones de invierno fueron más de 600.000 las personas que eligieron viajar al exterior un 24,4% más que en julio de 2023 en paralelo los extranjeros que optaron por conocer nuestro país fueron más de 500.000 un 17,7% menos que el año pasado fiesta del inmigrante ya está reservada la totalidad de las plazas hoteleras de Oberá para los fines de semana y se habilitó el registro de casas particulares para aumentar la oferta alojativa del 5 al 15 de septiembre Oberá celebrará la 44ta edición de la fiesta nacional del inmigrante y el sector turístico de la ciudad ya registra reservas hoteleras del 100% para los dos fines de semana que incluye esta gran cita ante esto para responder a la alta demanda el municipio habilitó un registro de casas particulares para los fines de semana a los fines de aumentar la oferta alojativa en la ciudad lanzaron el programa turismo cultural en misiones una estrategia para fortalecer el turismo interno y destacar las fiestas provinciales se lanzó el programa turismo cultural para conocer misiones y disfrutar de las fiestas provinciales en una primera etapa incluirá los municipios de San José Almafuerte Cerro Corá Puerto Rico Cerro Azul Bonplan Fachinal Profundidad y Andrade en un esfuerzo por fortalecer el turismo interno y destacar las festividades provinciales como parte fundamental de la cultura misionera el ministro de cultura de misiones José Lo Schwab presidió el lanzamiento del programa turismo cultural esta iniciativa respaldada por el ministerio de turismo busca promover las celebraciones locales como motor de la economía cultural atrayendo tanto a turistas internos como a visitantes de otras provincias misiones del 31 de agosto al 12 de octubre Puerto Esperanza celebrará sus 98 años con actividades recreativas y tras 11 años regresará el encuentro de parapentes Puerto Esperanza celebra su aniversario número 98 con una serie de actividades que se llevarán a cabo del 31 de agosto al 12 de octubre las festividades declaradas de interés provincial buscan promover el turismo apoyar a emprendedores locales y fortalecer la identidad cultural y deportiva de la localidad la agenda incluye eventos destacados como la elección de Miss Esperanza 2024 el acto central y una travesía en kayak por el río Paraná además se espera el regreso del encuentro de parapentes tras 11 años ITV Berlín 2025 el evento libre en la industria del turismo se celebrará del 4 al 6 de marzo ITV Berlín 2025 reunirá a más de 5.000 expositores de 190 países del 4 al 6 de marzo temas como destinos de aventura viajes de lujo y turismo LGBT serán los ejes principales la feria ofrecerá un espacio ideal para networking y exploración de tendencias la feria ITV Berlín considerada como el evento más importante en la industria del turismo y los viajes se llevará a cabo del 4 al 6 de marzo de 2025 en Alemania este encuentro reunirá profesionales expositores y visitantes de todo el mundo prometiendo ser una experiencia inolvidable y por último la FIT se llevará a cabo desde el 28 de septiembre al 1 de octubre de 2024 en la rural predio ferial de Buenos Aires el sábado 28 y el domingo 29 funcionará de 14 a 21 horas y podrán visitar la profesional del sector turístico y público en general el lunes 31 y el martes 1 de 10 a 19 horas es exclusiva para profesionales del sector turístico FIT 2024 se consolida como un escenario de excelencia para aquellos que buscan expandir sus horizontes comerciales en la industria turística es el encuentro idóneo para establecer valiosos contactos con clientes actuales y potenciales identificar y atraer nuevos distribuidores expandir horizontes a mercados emergentes y mantenerse al día con las últimas tendencias del sector esto fue así entonces el repaso de las principales novedades del sector turístico y la semana que pasó también dejó muchas novedades locales en torno al turismo y queremos repasar algunos de estos temas con ustedes por ejemplo fuimos de visita al Iguazú Urban Hotel y que está ubicado estratégicamente en el corazón de Puerto Iguazú ofrece una experiencia moderna y acogedora para aquellos que buscan una escapada rápida una visita express a la ciudad de las cataratas les parece si conocemos de las instalaciones del Iguazú Urban Hotel Iguazú Urban Hotel se encuentra en el corazón de la ciudad de Puerto Iguazú ubicado a tres cuadras de la terminal de la ciudad facilitando así el transporte a las cataratas al centro de la ciudad y a todos los lugares turísticos que tiene esta ciudad para ofrecer con su fachada moderna y acogedora invita a los viajeros a vivir una experiencia única el equipo se encuentra capacitado para ofrecer una atención cercana y personalizada este hotel familiar tiene más de ocho años de trayectoria y se destaca por su excelente servicio y ambiente amigable las habitaciones del Iguazú Urban Hotel combinan comodidad y modernidad están equipadas con todo para asegurar una estancia agradable y relajante el hotel cuenta con áreas comunes diseñadas para el descanso y la socialización incluyendo una piscina al aire libre sus servicios exclusivos como el desayuno buffet y el servicio a la habitación están pensados para satisfacer todas las necesidades de los huéspedes otra de las noticias relacionadas con el mundo del turismo tiene que ver con que la cámara de representantes de misiones sancionó una ley que establece el plan estratégico de movilidad sustentable con el objetivo de fomentar el uso de vehículos respetuosos con el ambiente e impulsar la industrialización y mejorar la infraestructura vial entrevistamos a Lucas Jardín secretario de movilidad urbana de Posadas y nos comentaba lo siguiente todo lo que es movilidad sustentable este proyecto de ley de un plan estratégico de movilidad sustentable tiene varios temas varias aristas que son importantes que empiezan a estar en el foco de las ciudades creo que y en la provincia hoy por hoy lo pone en manifiesto sobre todo en Posadas nosotros que en 2019 ya hemos comenzado con la Secretaría de Movilidad Urbana con políticas firmes respecto a movilidad urbana y eso implica varias cuestiones no solamente la movilidad sustentable sino que implementar y buscar nuevos métodos para movilizar no digo movilidad eléctrica gas diferentes alternativas sino también la infraestructura vial la infraestructura que es necesaria en una ciudad empezar a pensar a implementar a diseñar y a construir para que empiecen a haber diferentes modos de movilidad como la bicicleta como diferentes movilidades que siempre existieron pero tengan su lugar en los espacios de circulación y la conectividad en la ciudad eso creo que es una materia eso es fundamental creo que el proyecto trabaja sobre eso también sobre la infraestructura vial la implementación de infraestructura vial en municipios y eso va a ser muy bueno en diferentes municipios tenemos municipios que son importantes en la importancia turística como es Iguazú que está implementando sus corredores de bicicletas alrededor de cerca para llegar a Catarata entonces Posadas tenemos también nosotros no solo en los sectores recreacionales como el Parque de la Ciudad como el Botánico sino también tenemos en la Costanera en diferentes puntos de la ciudad en el centro mismo de la ciudad de Posadas tenemos un corredor de ciclovías bueno son diferentes políticas que hoy con este proyecto de ley creo que se ponen en un marco legal la provincia y también para la adhesión de los municipios ¿en qué consiste? básicamente bueno sabemos hoy que hay mucho uso de motoviculos de monopatines por ahí todavía falta legislación ¿cómo se está avanzando en eso para que sea seguro y más ciudadanos puedan optar por ello? Sí, claro yo creo que también las tecnologías muchas veces van por delante de las legislaciones inclusive de los avances mismos y los pensamientos que tenemos mismos en la sociedad creo que la tecnología tiene este sentido los corredores de ciclovías las bicis de senda en este caso las bicicletas o todo lo que son los vehículos eléctricos traen un poco o los monopatines que hoy nacieron también hace tiempo que ya no se utilizan y por supuesto como todo lo que ingresa mobiliario vial dentro de una ciudad genera su pro y su contra y genera conflictos genera situaciones que tenemos que empezar a resolver creo que la legislación está para eso nosotros del municipio ya en el año 2020 tuvimos adherido a la Agencia Nacional de Seguridad Vial donde se estipula normativas vigentes para la circulación a eso obviamente que le hacen falta también las ordenanzas y las leyes creo que hoy este paso importante que hace la provincia para vertir en los municipios y todos los municipios de la provincia una legislación que empecemos a pensar desde los municipios una legislación que en definitiva ha acompañado a la provincia y también importante también el llamado a la conciencia porque también instaura la semana provincial de la movilidad sustentable exactamente bueno es algo que nosotros venimos trabajando en el año 2020 en el año 2021 empezamos después de la pandemia empezamos a implementar el día sin automóvil que tiene que ver con esta fecha que ha puesto Naciones Unidas en su momento instaurando el tema del día sin automóvil pensando en la semana de sustentabilidad bueno todas estas políticas hacen un poco la concientización a pensar a pensar una ciudad con muchos lugares se habla el tema de la ciudad de los 15 minutos la descentralización varias cuestiones que hacen que nos bajemos a veces del vehículo empecemos a pensar como peatones empecemos a ponernos en el lugar del otro y creo que esa semana también es bueno para eso por otra parte dialogamos con Carol La Rosa quien es gerente de Iguazú Argentina la concesionaria de servicios del área cataratas dentro del parque nacional Iguazú quien aseguró que desde el 2008 se viene registrando un crecimiento sostenido de entre el 7 y el 8% anual hasta el 2019 incluso que hubo un paro en el turismo mundial por la pandemia y esto se está ahora reactivando vamos a escuchar la entrevista con el gerente de Iguazú Argentina Carol La Rosa se realizó la reapertura al público del circuito Garganta del Diablo en el mes de julio y había gran expectativa entre la gente por este tema contanos que dicen los turistas al respecto como se están tomando los operadores este tema de que se reabrió al público el circuito más visitado de las cataratas del Iguazú Sí, bueno Paola la verdad fue un gusto enorme fue un placer y toda una noticia positiva para todo el sector turístico poder contar con Garganta del Diablo otra vez habilitada para la temporada de julio de julio habíamos anunciado unos días antes que la idea era esa dependíamos de muchos factores de factores climáticos de la cantidad de trabajo que podíamos encarar en esas semanas y finalmente se pudo lograr para el inicio de la temporada de julio el circuito pudo estar habilitado con todas las medidas de seguridad que se necesitan y realmente fue un aspecto muy positivo porque marcó la temporada de julio en lo que fue Puerto Iguazú en el área Cataratas recibimos muchos visitantes fue una temporada de julio muy linda y bueno estaban todos muy contentos mucha gente decidió ahí sobre la marcha su visita una vez que se enteraron que el circuito se habilitaba otras personas tuvieron la suerte de poder venir que ya tenían su viaje planificado pero se encontraron que al llegar el circuito estaba nuevamente habilitado después de varios meses así que sin dudas estuvimos muy contentos seguimos trabajando en ese sentido para mejorar las instalaciones también ustedes saben que en esta oportunidad tuvimos que reacondicionar varios sectores porque esta crecida había sido una de las mayores en magnitud y bueno hizo que tengamos que extender un poco el trabajo para habilitar las vías del tren reacondicionar los sanitarios de ese circuito el local comercial pero bueno finalmente la buena noticia es que logramos hubo todo un equipo de trabajo involucrado tuvimos más de 80 personas afectadas a estas tareas hubo mucha colaboración del equipo humano que nos acompaña de los proveedores que postergaron otros trabajos en el país para poder hacer las pasarelas para terminar en tiempo para enviarnos y creo que que fue un compromiso un poco en conjunto de todas estas personas y de un granito de arena que puso cada parte interesada para que esto se pueda dar y que el turista finalmente pueda disfrutar de este circuito en sus vacaciones de julio en la temporada de invierno así que bueno muy contentos el mes cerró con 155 mil visitantes así que fue fue un mes muy lindo para todos el clima también acompañó el sector turístico se preparó sabemos que que bueno la parte hotelera gastronómica tuvo todo un trabajo también de acompañamiento así que realmente te puedo decir que estamos muy conformes con lo que pasó muy bueno me alegro mucho ¿cuánta gente ingresó hasta ahora en Cataratas? nos decían que en julio hubo 155 mil personas que fue realmente una muy buena temporada de invierno para las Cataratas del Iguazú para el destino Iguazú en general y queríamos saber cuánta gente ingresó hasta ahora desde el 1 de enero hasta el 28 de agosto que es hoy y cuáles son las proyecciones para el cierre de este 2024 bien hasta ahora vamos con un acumulado de 835 mil visitantes así que sabemos que es un gran número teniendo en cuenta todas las cuestiones que que afectaron tal vez al turismo este año la cuestión climática que les comentaba también así que que visiten el Parque Nacional Iguazú 835 mil personas desde distintos puntos del país también desde el turismo internacional que elige este destino año a año para pasar sus vacaciones sabemos que es un buen número la proyección que tenemos es llegar al número del año pasado que fue un millón 500 mil visitantes esperamos que así sea porque bueno ahora también viene una temporada de turismo extranjero que se vienen en los próximos meses y bueno el objetivo es ese estamos trabajando también con todo el sector para que eso suceda promocionando el destino en distintas ferias acompañando a la promoción a la difusión que se pueda hacer porque sabemos que todo eso suma y también acompaña pero bueno nuestro objetivo es ese ojalá se pueda dar de llegar a ese número y en ese sentido estamos trabajando Dios quiera que sí Karol bueno como sabemos las cataratas del Iguazú son una maravilla natural del mundo desde el 11 de noviembre de 2011 y la campaña para que sea maravilla comenzó en el año 2008 ¿han notado más visitas en el lugar desde entonces? ¿Hubo más inversiones y movimiento en Iguazú desde entonces? Sin dudas Paola sin dudas realmente el turismo en Puerto Iguazú venía creciendo año tras año desde esa fecha que vos mencionás desde el 2008 llegó a su pico en el 2019 pero bueno teníamos un crecimiento sostenido en el tiempo que se daba aproximadamente en un 8% año tras año y bueno en el 2019 fue la visita máxima fue un muy buen año en el turismo local pasó bueno lo de pandemia sabemos que el turismo ahí estuvo 11 meses con un paro que bueno afectó a todo el sector también y después de ahí una vez que se rehabilitaron las medidas sanitarias y que pudimos encarar y abrir nuevamente los distintos atractivos empezamos a trabajar todos en conjunto el 2021 fue un año muy bajo un año donde tuvimos que hacer esfuerzos exhaustivos en el tema de trabajar de volver a promocionar de implementar todas las medidas para que los turistas también se sientan seguros para volver a viajar pero en eso confiamos en que nuestra provincia también tiene algo a favor que es la cantidad de naturaleza que tenemos y sabemos que también en los últimos años es un factor clave en la decisión de los turistas que notamos esa tendencia de elegir lugares que donde se predomine la naturaleza donde tengan ese acceso directo y sabemos que el área cataratas proporciona eso el turista que viene está totalmente inmerso en la selva puede recorrer distintos circuitos caminar en pasarelas que están sobre el río circular en un tren ecológico por medio de la selva así que son todos factores que sabemos que suman a nuestro destino y que a lo largo de estos años como bien vos decía se viene incrementando en gran manera y sabemos que habiendo pasado la pandemia hace tan poco tiempo y que el turismo hoy se rehabilite en esta proporción consideramos que es muy positivo realmente estar hablando de estos números del año pasado un millón quinientos mil hoy ya ver a esta altura del año superado ochocientos mil visitantes sabemos que en estos meses que quedan también vamos a estar muy cerca de esa visita del año pasado así que yo te puedo decir que creemos que todas estas promociones campañas medidas que fomentan el turismo que ponen en valor lo que tenemos en Puerto Iguazú en Misiones los distintos atractivos vos mencionabas hace un ratito el tema de las inversiones en los últimos años podemos ver cómo se desarrolló en ese sentido la actividad privada también en Puerto Iguazú cómo distintos inversores apuestan al destino haciendo emprendimientos turísticos hotelerías tenemos una oferta en hospedajes ofertas gastronómicas que realmente ponen en valor al destino y que han mejorado mucho la calidad de la visita así que creo que sin duda este lugar y nosotros también desde Iguazú Argentina la concesionaria del área cataratas trabajamos en ese sentido de que el turista pueda ver su visita como algo integral que no solamente sea su momento en el parque lo que se lleve sino entendiendo que todos estamos involucrados y que la visita empieza desde que el turista elige el destino en su casa y desde ahí todo lo que viva va a contribuir a la experiencia que va a tener ese visitante por eso también entiendo que en los últimos años se han fomentado estos trabajos en equipo en Puerto Iguazú en conjunto con distintas cámaras asociaciones donde nos preparamos para cada temporada trabajamos con distintas medidas que proporcionen esto integrar esa visita y que el turista se lleve desde Iguazú la mejor experiencia posible entendiendo que como te decía estamos todos involucrados desde la persona que lleva al visitante que los trae hasta el área catarata el traslado el hospedaje que el turista haya elegido el lugar a donde va a ir a comer la atención que reciban los distintos puntos de información de Puerto Iguazú después lo que viva en el parque nacional que bueno ahí es donde entramos nosotros a prestar ese servicio durante toda la jornada tratando de que el visitante se lleve esa experiencia y que sea memorable así que bueno creemos que sí ha mejorado mucho en ese sentido toda la oferta que tenemos en Puerto Iguazú Muy bien Karen ¿Qué significa para ustedes ser concesionarios de una de las nueve siete maravillas de la naturaleza? Bueno tomamos es un desafío y lo tomamos con mucha responsabilidad nosotros como bueno vos sabes Paola porque nos acompaña siempre tenemos la gran responsabilidad de recibir a los visitantes en el área cataratas tenemos más de trescientos colaboradores afectados a prestar este servicio y el servicio va desde recibir al visitante en el portal de acceso y acompañarlo durante toda su visita en el área cataratas con los distintos servicios que se puedan ofrecer el traslado en el tren que el turista pueda recorrer una pasarela que esté segura que tenga que cuente con normas de calidad y de seguridad nuestros servicios son certificados por normas ISO en calidad y en ambiental entonces esa responsabilidad hace que entendamos que el visitante eligió este destino que se preparó para venir a visitarnos que tal vez hizo su máximo esfuerzo para conocer cataratas del Iguazú y somos nosotros los anfitriones y los que tenemos que brindarnos la posibilidad de que el turista pueda recorrer el área cataratas con los mejores estándares en seguridad y bueno ese es nuestro compromiso como concesionaria trabajamos bajo un marco de parques nacionales que son los que velan por la seguridad en el área y ese acompañamiento lo tenemos siempre y entendemos que es un trabajo también en conjunto con la administración de parques y tenemos ese acompañamiento realmente así que bueno ese es nuestro nuestro mayor desafío te puedo decir que entender que lo que hacemos repercute y es muy importante así que con ese con ese compromiso lo asumimos Muy bien ¿Algo más que quieras agregar Carol? Bueno que estamos trabajando mucho tenemos varios proyectos en mente para facilitar la visita para acompañar al visitante sabemos que es uno de los principales atractivos del país y bueno hacer la invitación a las personas que por ahí no conocen todavía el área cataratas que puedan hacerse un momentito para venir para conocer existen distintas tarifas tenemos tarifas promocionales para las personas de misiones tarifas bonificadas para las personas locales de Puerto Iguazú así que no hay excusas la idea es que todos lo puedan conocer que puedan aprovechar teniendo en cuenta los distintos atractivos que existen a nivel mundial o los que están en esta en esta categoría digamos como como tenemos nosotros que es un atractivo que es una maravilla del mundo es realmente una tarifa muy accesible para el turista internacional y también teniendo en cuenta esto que te mencionaba y que no es menor que es el servicio con el que se encuentran dentro del área teniendo personas en cada punto del parque para atenderlos para brindarles un acompañamiento para indicarles cómo va a ser su visita y teniendo en cuenta también que es una visita que dura más de 8 horas sin dudas el parque está abierto por 10 horas cada día los 365 días del año y el turista que viene para recorrer los tres circuitos poder subirse al tren poder hacer las otras actividades que están dentro del área cataratas que tienen senderos donde pueden caminar tienen también excursiones náuticas y bueno los demás atractivos que pueden encontrar requiere de sin dudas 8 horas de visita prácticamente así que creemos que el servicio que brindamos es realmente muy bueno y muy seguro sobre todo teniendo en cuenta que también es un área greste y es un parque nacional así que bueno invitar a todos a que nos puedan visitar que puedan conocer los que no conocen y los que ya conocen tenemos vos sabés Paola que este año nos encontramos con muchas personas que visitaban el parque por tercer año consecutivo así que vemos que también la gente repite la visita año tras año y eso es muy bueno así que sin duda siempre están todos invitados y no se van a arrepentir de lo que van a encontrar en el área catarata comentarle que estaban proyectando si bueno realmente hay algunos proyectos que entendemos también desde la concesionaria que pueden facilitar mejorar la experiencia y la calidad de la visita todos proyectos que están en carpeta que bueno también estamos en un proceso de contacto con la administración de parques nacionales y bueno viendo los mecanismos para iniciar ese tipo de obras que bueno van a requerir inversiones muy importantes porque sabemos que son proyectos que van a mejorar sustancialmente la visita así que si bien están en proceso tenemos un muy buen intercambio también y veo que hay mucho interés también en las autoridades en potenciar en potenciar el destino así que creemos que en los próximos meses vamos a tener ya más certezas para comunicar de lo que queremos encarar en los sí 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 pero bueno algo ya lo habíamos mencionado hace unos meses de la ampliación del balcón de garganta queremos mejorar también la circulación ferroviaria del tren así que la idea sería un poco por ese lado y seguir mejorando las instalaciones estamos yo te comentaba que se ampliaron hace algunos meses también los sanitarios se triplicó la capacidad que tenía cada uno de los módulos así que son son trabajos que se vienen haciendo con el mismo objetivo que es mejorar el tiempo que pasa al visitante dentro del área cataratas y por último una noticia para los amantes del ciclismo y muy bienvenida en Alem porque será la sede de el desafío MTB de Alem que recibirá más de 550 ciclistas dialogamos con Víctor de Silveira quien es uno de los organizadores y nos brindó detalles sobre este evento la verdad estamos muy sorprendidos muy sorprendidos porque no creíamos que muchos ciclistas iban a venir esta temporada nosotros a este cicloturismo ya que en realidad en general no había mucha convocatoria de ciclistas pero entonces cerramos las inscripciones en un periodo y después nos pedían la gente que por favor abran las inscripciones y demás hablando con el grupo organizador se llegó a un acuerdo y bueno abrimos las inscripciones para que la gente pueda sumarse a esta traducción y no perderse la audiencia bueno Víctor ¿cuántos inscriptos hay? hasta el día de hoy tenemos 555 inscriptos 555 ciclistas van a juntarse a recorrer los caminos de Leandro a Lealem el circuito de Leandro a Lealem es un poquito complicado ustedes tienen por ahí un hashtag que es o era el año pasado al menos Cerro Turismo ¿sigue igual? Cerro Turismo sí, sí Cerro Turismo Alem ¿sigue igual ese hashtag? ¿sigue igual la dificultad del circuito? así es así es eso es algo que nos caracteriza a nosotros y bueno nosotros tenemos muchos cerros la gente siempre nos dice justamente que nosotros tenemos algunos de los cerros más complejos y bueno y gracias a Dios bueno la gente sale también a divertirse por estos caminos que son bastante empinados sí pedaleables por supuesto pero bueno nada gracias a Dios vamos bien con eso así que sí seguimos usando ese hashtag que es el Cerro Turismo Alem bueno contanos cuántos kilómetros hay cuáles son las propuestas para recorrer los ciclistas va a haber si va a haber estos puestos de rehidratación qué es lo que se va a encontrar la gente que vaya a Leandro en Alem dale nosotros tenemos tres circuitos el circuito que es el amateur que son de 12 kilómetros después tenemos el de 40 que es el pro y después tenemos el de perdón el de 25 que es el de sport ¿sabes? sería tenemos el de la salida que es el de 12 kilómetros el de 25 que es el sport y el de 40 que es el pro es el más largo digamos de los circuitos que tenemos cada tantos kilómetros tenemos también los puestos de hidratación que están justamente ubicados a los chicos para brindarle el servicio a la gente a los ciclistas en este caso que van llegando para poder recibir los correjeros digamos sí 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 bueno también cuentan con un seguro cuentan con un apoyo logístico de vehículos por si alguno tiene problema porque convengamos que hay caminos o sectores que no son muy transitados comúnmente así es tenemos policías tenemos bomberos tenemos las ambulancias en puntos críticos donde la gente por ahí podría llegar a tener algún que otro dilema pero si está todo cubierto y está todo pensado logísticamente para que el ciclista venga seguro a pasar digamos este fin de semana con nosotros y nuestro cicloturismo bueno y si llueve ¿qué pasa? contanos un poquito sale igual si llueve sale igual así es está también eso programado para ya lo estamos teniendo en cuenta ya que el clima está medio ahí pero tenemos fe que no va a llover y si algún ciclista a último momento se quiere inscribir ¿lo puede hacer todavía o ya están cerradas las inscripciones? hasta hoy están hasta hoy está habilitada así que lo ideal sería que se inscriban hoy y si no bueno se pueden igual de todas maneras comunicar en nuestro Instagram que ahí podríamos llegar a pasarle alguna que otra información respecto al tema de inscripciones bueno además del evento cicloturismo esto también provoca un derrame en la comunidad me imagino que tiene que ver con lo turístico contanos esta parte porque también no es solo el domingo sino también el sábado hay una propuesta ¿cómo vienen si tenés idea de los hospedajes si ya están más o menos completos si hay lugares donde instalarse así es bueno el día sábado nosotros tenemos a partir de las 5 de la tarde vamos a estar ya en el predio de Midgard que es donde vamos a hacer nuestro cicloturismo vamos a estar a partir de las 5 de la tarde ya en las acreditaciones y en las entregas de kit a las 19 horas va a haber un fogón es un fogón un show digamos de ciclista que bueno obviamente todos están invitados la entrada la entrada es libre y gratuita y bueno hasta las 11 de la noche vamos a estar ahí vamos a tener show en vivo van a ver DJs y bueno debes pasar lindo el día sábado el día domingo ya a partir de las 6 de la mañana vamos a estar con la apertura del predio a las 6 y cuarto aproximadamente ya vamos a estar de nuevo con las entregas de kit y las acreditaciones después a las 7 ya arrancaríamos con la charla técnica y bueno a las 7 y cuarto a las 7 y 20 ya estaríamos largando saliendo digamos del pedio los primeros ciclistas así que tenemos una mañana bastante movida ese día obviamente todos están más que invitados la entrada es libre y gratuita pueden venir a ver a sus familiares que seguramente van a estar peleando y bueno respecto a lo que es el tema de la hotelería y demás gracias a Dios está todo bastante cubierto nosotros este año bueno como todos los años solemos invitarla a todos a las diferentes empresas que puedan digamos estar en lo que son los en lo que es lo relacionado al alojamiento y bueno está todo cubierto gracias a esto todo cubierto viene mucha gente más allá que viene los ciclistas vienen sus familiares y demás así que está todo bastante cubierto si en lo gastronómico me imagino y en lo hotelero debe estar bastante cubierto esa es justamente la cuestión también van a contar con alguna feria en ese lugar sí en el lugar del evento que es Midgard van a haber algunos de feria así que van a poder comprar ahí y demás no va a haber drama con eso bueno Víctor excelente ahora como para ir cerrando la invitación para este fin de semana Leandro y Nalen a no perderse el cicloturismo que ya cuenta con más de 550 inscriptos así es así es bueno invitarles por supuesto a todos a que vengan a pasar este lindo fin de semana en nuestra ciudad el día sábado como les decía es libre y gratuita la entrada pueden venir a participar del show en vivo que vamos a tener y bueno súper invitados todos y bienvenidos nos vemos en los próximos videos